Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Marrantoño Vendegodi en Verona, el Chievo Verona, frente al Inter Nacional, al Inter de Milano. El Chievo viene de ganarle 3-0 al Virtus Estela o Entela por la Coppa Italia y un amistoso perdió 2-0 con el Hoffenheim. El equipo de Inter viene de ganarle por la Internacional Coppa el 13 de agosto al Celtic, pero después clavó 3 derrotas consecutivas, 6-1 perdió con el Tottenham, 4-1 perdió con el Bayern por la Internacional Champions Cup y 3-1 perdió contra el PSG. Partidos entre sí, la Serie A 2015-2016, 1-0 perdida de local el 3 de febrero de 2016 y 1-0 ganaba de local y 1-0 ganaba de visitante el equipo azul y negro. Así que vamos un poco ahora a las formaciones. El Chievo va a ir con Sorrentino en portería, Cacciatore, Taineli, Cesar y Gobi, Castro, Radovanovic y Etemag. Después, un poquito más adelante, Walter Birsa y adelante Meggiorini y Eingletze. El equipo de Inter de Milano con Jandanovic como portero, Nagatomo, Ranocchia, Miranda y D'Ambrosio. Perisic, Medel, Kondovia, Gandreva, Eber Vanega, la nueva, ahora sí va a tener juego. Y Mauri Cardi, Jason Murillo está expulso, así que no puede jugar. Así que vamos a ver si tenemos algún tip. El Inter está invicto 22 en sus últimos 24 partidos contra el Chievo. El Chievo no ha podido marcar en sus últimos 4 partidos por Serie A. Y el Inter mantuvo la portería en 0, 4 partidos contra el Chievo en todas las competiciones. Y el Inter también perdió los últimos 3 partidos como visitante por Serie A. Atención. Así que es complicado. Y el Chievo está invicto en sus últimos 8 partidos como local en Serie A. Por eso vamos por un empate. 3-0-0 y 1-1. Vamos a ir por un 1-1 con Mauri Cardi como el que más posibilidades tiene de marcar. Pero en porcentajes vamos a dar un 40% para empate y un 40% para Inter también. Vanega va a ser fundamental para este equipo. Es un jugador que puede hacer goles y va a habilitar bien. Le faltaba algo así al equipo. Así que lo veo mejorar, no mucho, pero por lo menos para este partido. Y un 20% para el Triunfo Chievo. Yo veo un empate más que nada. Pero se puede dar para el lado del Inter también. Así que nada más. No se olviden de ayudar. Los que ya saben, como pedimos siempre, y los que no saben, me agregan al grupo, no saben cómo hacerlo, me agregan al Facebook personal, abajo en descripción. Hay otras vías de comunicación también. Me agregan ahí y me preguntan, Freddy, ¿cómo ayudo? Y yo les digo. Nada más. Un gran abrazo de gol para todos. Gracias. Gracias.